Oh mi buen Dios, no me dejes olvidar, de esta vida al caminar, que tuyo soy En el afán, desde valle al transitar, yo no pierda la noción, de mi entidad, prosperidad Oh miseria, no podrás, disolver la relación, entre tu y yo Yo eres el rey, y si yo tu hijo soy, soy un príncipe también Si el tentador, me quisiera hacer caer, y tratar de marchitar, en mi la fe Que pueda yo, aferrarme a tu amor, recordando sin cesar, que tuyo soy En sombra, en luz, en saludo, en enfermedad, tu palabra me dará seguridad Tú eres el rey, y si yo tu hijo soy, soy un príncipe también ¡Gracias!